Ode aquí el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 4, versos del 1 al 11. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó, Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el diablo lo llevó a la ciudad santa. Lo puso en el alero del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo, También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria y le dijo, Todo esto te daré, si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, Vete Satanás, porque está escrito, Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó. Y he aquí que se acercaron los ángeles y los servían. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, deja que el Señor te muerda en sus manos.